hola amigos y amigas bienvenidos a lo desconocido en esta ocasión deseo compartir una videograbación que hice hace ya varios años en el 2009 para ser precisos en diciembre a finales del 2008 comencé a tener una serie de avistamientos muy interesantes en el cielo pedí en una meditación si pudiera ver algo un poco más conciso porque como eran usualmente en las noches pues no sabía bien si a veces podían ser luces de aviones me di cuenta con este avistamiento que hice cuando vivía en el centro de Cuernavaca mirando más hacia lo que es el Cerro del Ajusco que es el corredor aquí en Cuernavaca de varias montañas y justo por apuntando a lo que son las lagunas de Sempoala me percaté de dos luces aquí podemos ver esto yo estoy en el techo de la casa y esto es la ciudad aquí no se alcanza a ver mucho pero aquí atrás están las montañas al fijarme más profundamente me di cuenta de dos luces que se estaban encendiendo y luego se encendía otra como se pueden dar cuenta y bueno me quedé un tiempo observándolas aquí nos podemos dar que parecía que otras estaba iluminando se me hacía muy peculiar sabía que no eran algunas luces de la montaña porque en esa área no hay población lo más interesante esto fue lo que pasó y lo vamos a ver más a detalle pero presten atención como se comienza a iluminar esta y eventualmente como se ilumina y se iluminó toda la ciudad es algo realmente maravilloso y lo vamos a ver más en cámara lenta wow se dieron cuenta esto en verdad es algo si lo veo cuadro por cuadro como se prenden las dos luces y luego sale una tercera y obviamente pues no son luces como yo pensaba parece como algún tipo de interacción entre las luces tipo de comunicación y bueno viéndolo más en cámara lenta cuadro por cuadro como vemos como se ilumina esta esta definitivamente está más iluminada y bueno comienza a aparecer una cuarta luz esta cuarta luz es la que detona aquí viéndolo cuadro por cuadro vamos a ver como aparece ya en un segundo esta es grabado con una videocámara más antigua vean como aparece aquí la luz el siguiente cuadro aquí va vamos a hacer un acercamiento para verla mejor si seguimos aquí como se ve y lo más interesante es que se iluminó toda la ciudad como si hubiera sido un rayo como si hubiera habido luz por unos instantes y vean aquí y aquí es cuando se ilumina totalmente vean nada más todo se iluminó seguimos y bueno se comienza a disminuir y bueno aquí poniéndolo una velocidad más más baja de lo que terminó al final como se vuelven dos luces aquí lo estamos viendo más en cámara lenta a un cuarto de velocidad y pues básicamente vamos a verlo a la velocidad normal se vuelve a a encender esta y bueno podemos ver aquí la diferencia eran las dos luces se vuelve a encender saco el zoom para ver todavía se ve la ciudad ahí y bueno esto fue lo que presencié nuevamente ya va a terminar el video aquí es cuando el video original aquí es cuando las dos luces se se encienden primero y bueno ese movimiento no es de las luces soy yo que como están muy profundas se mueve cuando acerco el zoom luego se vuelve a iniciar la otra vamos a verlo ahí y aquí es donde sale la explosión vean en cámara lenta vean wow se ilumina todo se vuelve a apagar la luz se hacen dos de las tres que eran se vuelven dos y y ahí va entonces bueno ahora sí que me gusta presentar tengo muchos videos que ahora quiero presentar y hacer un análisis más profundo porque hay muchas cosas desconocidas lo desconocido y es entender definitivamente no eran aviones no era una luz de alguna lámpara era algo más era algo energético y bueno espero que que sea de su agrado este video voy a ponerlo un poco más al principio es muy largo dura cuatro minutos y básicamente me paso cuatro minutos viendo la ciudad como les dije yo estaba esperando como por algún tipo de señal que obviamente la obtuve y ya casi me iba porque sentía que tenía que estar mirando para para ese lado pero pues como no veía nada ven al fondo aquí para que se den cuenta esto es básicamente la ciudad había un perro ladrando todas las casas y aquí aquí hay una cordillera por acá están las lagunas de Sempoala para acá se va a México y por aquí comenzaron a aparecer las luces entonces yo estaba esperándome muy tranquilamente viendo si veía algo algo más que nada volar no estaba esperando ver algo estático cuál fue mi sorpresa cuando aquí bueno aquí para cuál fue mi sorpresa cuando me doy cuenta que voy a adelantarlo un poco más porque si sigue siendo lo mismo aquí sigo viendo lo mismo y es hasta el minuto ahí estoy conversando platicando aquí es es en este minuto aquí 2.40 no antes aparecen como a los 2 minutos me percato que están ahí las dos luces y a esta se le ve algo aquí si hago este acercamiento se le ve como algo ahí pequeño y está media apagada ahorita tengo un poco más el acercamiento porque si son varios kilómetros entonces estoy seguro que las luces eran bastante bastante grandes y aquí las las vemos en el minuto 12 duran bastante tiempo y yo las acerco y quiero ver si se están moviendo o están estáticas y pues me doy cuenta que están estáticas esto fue al grado de que a pesar de la explosión y todo al día siguiente en un par de días más o menos con la intuición me di cuenta en qué parte de la montaña estaba y me fui caminando me fui caminando hasta hasta allá me subí la montaña primero caminé varios kilómetros en lo que es la ciudad o sea el pueblo subiendo y luego ya cuando empezó la montaña y más o menos guiándome hasta que ya llegué alto y y pues si vi ya en una parte donde habían ciertas casas y todo pero me di cuenta que no eran vean la distancia aquí o sea estoy sacando el zoom y es bastante considerable que pues que no se ve o sea ahí ya lo saqué mucho más y para que vean el tamaño de la ciudad entonces si estaba bastante lejos aquí voy a verlo una vez más y bueno ya termino el video para que lo vean nuevamente trato de voltear hacia el lado derecho más de este lado para ver si veo otras luces porque yo decía a lo mejor son luces de algo de un pueblo y vean ahí es cuando me doy cuenta que las dos comienza a aparecer una tercera que se comienza a prender a iluminar también esta aquí podemos ver si se observa claro con detención como otra pequeña lucecita que se va y bueno ahí va la sigo viendo la sigo viendo y y bueno comienza luego a aparecerse otra luz por ahí que ahí va y luego una cuarta entonces aquí vamos a poner una cámara lenta ahí va va a aparecer ya o nuevamente aparece la otra luz ahí va y la explosión vean nada más la explosión en verdad es algo más y me acuerdo que toda como si fuera un flash gigantesco de unas cámaras así así se vio todo pero toda la ciudad y bueno era de noche y eran como las nueve de la noche y muchas personas no no se percartaron a pesar de que no era tan tarde gratitud infinita por su atención si les gustó el video denle like se los agradezco suscríbanse comparto información en el canal acerca de de estos temas de lo desconocido ovnis salud calendario maya sol quien autoconocimiento información que nos ayuda en nuestro camino a expander la conciencia estamos en tiempos de grandes cambios gratitud infinita nuevamente que tengan un buen día tarde o noche hasta pronto